Hola hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores, una vez más sean bienvenidos a su canal Farandula TV. Noticia de última hora, Jesse Uribe confesó cómo le cambió la vida con la fama. Jesse Uribe es bumanguero, tiene 32 años de edad, 1.80 de estatura, derroche de sensualidad y coquetería, abundancia de talento, la voz revelación de la música popular. De mariachi en Bucaramanga pasó a ser uno de los referentes de la música colombiana. El reconocido cantante de música popular Jesse Uribe habló con la red de Caracol Televisión sobre su vida antes y después de ser famoso. Mucha gente cree que todo fue rápido, pero estoy cantando desde muy pequeño. Mi papá es mariachi en Bucaramanga, por eso crecí escuchando rancheras. Empecé a trabajar como mariachi a los 15 años, dijo. Carro que parara tocaba correr y me ganaba 10 mil pesos por una serenata. Llegaba a la casa y para mí eso era mucho dinero, para un chino de 16 años, imagínense. Pero a mi mamá no le gustaba, añadió. En el 2013 dio su paso por la voz. Arranqué y llegué a las semifinales. Ahí fue donde comenzó todo. Y dije, aquí fue papá. Hice una gira con una empresa. La plata que recogí la invertí en una canción y no pasó nada. Porque con la norteña me fue muy mal. La canción se llamaba Vuelve a ser mi novia, comentó. Pero no perdió la fe, tanto que se tatuó esa palabra en uno de sus brazos. Siguió con la frente en alto y los sueños intactos. Después se encontró con Rafael Mejía, su manager, y ahí grabé la canción Repítela en el 2015. Pegó mucho y aún se escucha con fuerza en las emisoras. En el 2017 llegué al programa a otro nivel. Allí llegué a la final. Terminé el programa y grabé Dulce Pecado. Con Dulce Pecado, Jesse Uribe tocó a la fama. Suena en todo lado y tiene más de 260 millones de vistas en YouTube. A partir de ese momento el panorama para el bumangués cambió 180 grados. Y así llegó a la fama. En el programa yo hacía 4 conciertos al mes a 8 millones de pesos. En enero se disparó. Hicimos 27 presentaciones a 12 millones de pesos. En febrero, cobramos 25 millones de pesos, relató. El artista afirma que tanto la voz como a otro nivel fueron fundamentales para el cambio en su vida. Estimado público, déjanos saber tu comentario acerca de lo que dijo Jesse. Y recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos.